Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Una pequeña propaganda antes que empecemos. Es para mí un honor también con esta reunión lanzar el día de hoy oficialmente el mapa de vegetación de Galápagos. Este mapa está disponible para el público en general. Es un mapa que busca nutrir la zonificación de la cual Dani Rueda habló el día de ayer. No busca reemplazarla en ningún momento. La metodología, como dije, es abierta. Esperamos, veo aquí gente de colegios, la comunidad en general puede ingresar al link del mapa que está aquí arriba. Y que también está allá en mi póster. Por favor, visítenlo hoy día. Voy a estar ahí todo el día para más información al respecto. El mapa básicamente define los ecosistemas naturales de Galápagos, pero también las principales especies invasoras de las islas. Que es uno de los temas que voy a hablar el día de hoy. Con esto quiero también agradecer al parque. Es imposible hacer proyectos como este sin la ayuda de Daniel, de Jorge, de Dani Rueda, de Cristian Sevilla, que son mis colaboradores. Para mis colegios en inglés, estoy muy orgulloso de presentar hoy también el mapa de la vegetación del Galápagos. Es un mapa de la zonificación. Por favor, veamos el link aquí. Estamos incluyendo ecosistemas nativos, pero también unidades invasivas dominadas. Las formas están disponibles para tus diferentes recursos y investigadores. Por favor, usenlo. Dejadnos saber si quieres verlo. Con eso quiero empezar la charla el día de hoy. Y justo hoy día les voy a hablar de un tema que a mí me apasiona, que es la ecología de invasiones. Y voy a hablar de las invasiones biológicas en el contexto de Galápagos. Pero también voy a hablar de un tema que es definido como ecosistemas nobeles. Muchos de ustedes no han escuchado este tema. El día de hoy van a aprender de qué se trata. Ahora, justamente esta es una foto de un dron. Es una de las herramientas que utilizamos no solo en este estudio, sino en varios estudios dentro de mi laboratorio. Que nos permite ver, en este caso, uno de los gemelos, la zona altamente visitada en Santa Cruz. Donde en verde más claro podemos ver este árbol, que es de escalesia pedunculata. Un árbol emblemático para Galápagos. El cual está compitiendo con otras especies invasoras. Por ejemplo, algunos árboles más altos. Justamente en este contexto de la interacción entre las especies. Y bueno, con esto hago un paréntesis. Mis slides están en inglés para el público que habla este idioma. Pero yo voy a hablar en español. Justamente en el contexto que les acabo de indicar. De esta interacción estrecha entre especies invasoras y endémicas. La charla de hoy tiene tres objetivos principales. Primero, demostrar cómo un árbol invasor está impactando a las plantas endémicas en Galápagos. Segundo, cómo los ecosistemas dominados por estos árboles invasores, particularmente, algunas veces llamados o definidos ecosistemas nóveles, existen en Galápagos. Y si estos ecosistemas altamente dominados por especies invasoras pueden o no ser restaurados. Es decir, que vuelvan a un estado anterior, más cercano a un contexto histórico en el pasado. Para esto es importante entender que Galápagos no está aislado en la problemática de especies introducidas y de especies invasoras. Este es un problema global. Básicamente, este mapa demuestra la capacidad del ser humano de movilizarse. Y cómo esta capacidad ha incrementado en el tiempo. Lo cual también tiene un efecto en el número de especies que pueden ingresar a una nueva zona. Como resultado de esto, los seres humanos hemos sido capaces de intercambiar alrededor del 4% de la flora mundial, de un sitio a otro. Este es un mapa presentado por uno de mis colegas con quien estamos haciendo ahora el mapa de especies naturalizadas de Galápagos, que demuestra claramente en rojo ciertos puertos que tienen un gran número de especies que están extendiéndose en un área en la cual nunca habitaron anteriormente. ¿A qué me refiero con especies invasoras y especies no nativas? No son un sinónimo. Las especies invasoras son todas aquellas especies que han sido introducidas a un nuevo lugar, pero que causan un impacto negativo en la biota del lugar. Y eso es evidente en esta foto con una especie de Kutzu. Esta especie es una especie de liana invasora, originaria del Asia, que lo que hace es cubrir básicamente a otras especies y puede llegar hasta matar a ciertos individuos de las zonas donde se introduce. Esto es una foto en el sur de Florida, donde es altamente invasora. Entonces, la diferencia está en el impacto. Es importante entender que las especies invasoras causan un impacto negativo en la biota. Las islas son particularmente vulnerables a las especies invasoras, ¿no es cierto? Todos en Galápagos entendemos eso. Pero, ¿por qué son particularmente vulnerables? Bueno, evidentemente por la distancia entre los continentes. Max acaba de hablar de barreras geográficas. Exactamente, esto es una barrera para que naturalmente las especies no se dispersen a las islas. Nuestra capacidad de conectar las islas con los continentes en general ha hecho que incremente el número de especies introducidas en varias islas del planeta. Como mencionaba, los habitantes tenemos mucho que ver en este movimiento. Y también hay un número bajo de especies nativas en las islas, que naturalmente sufrían de este número bajo de especies porque hay estas barreras naturales, en el caso de Galápagos, alrededor de mil kilómetros con respecto al continente. Tenemos que entender también la dinámica poblacional. Hemos hablado, ha habido charlas sobre este tema, pero Galápagos mantiene una población que también, que está distribuida en cuatro islas aquí en distintos colores, distintos tamaños de población, pero hay movimiento entre las islas, no solo movimiento hacia las islas, sino también entre las islas. Y esta dinámica no va a cambiar. Con este crecimiento en la capacidad de colonizar que tenemos los seres humanos en las islas, este es un gráfico que es básicamente una tendencia global que presenta el número de especies, en este caso no nativas, con respecto al tiempo. Y es evidente que hay un punto de inflexión de crecimiento, sobre todo la colonización, en este caso aquí para Galápagos, con respecto a las especies no nativas para las islas. Quiero recalcar aquí que muchas de estas especies entraron como productos agriculturales, como vimos en las charlas más temprano, antes de que el parque u otra organización tenga barreras como las que todos conocemos mantiene para prevenir esta introducción. Al momento se registran 870 especies de plantas no nativas, de las cuales pensamos alrededor de 30 son invasoras, es decir, causan un impacto negativo. Este número tiene que contrastarse con el número de especies de plantas nativas en Galápagos, es decir, alrededor del doble de especies de plantas no nativas registradas al momento en las islas. 180 de estas plantas son endémicas, es decir, tienen poblaciones pequeñas, son de particular consideración para la conservación cuando hablamos de especies de plantas introducidas. Tengo mucha más información sobre los proyectos, sobre todo información de proyectos referentes a drones y mapeo de drones que estamos haciendo, sobre todo para la parte de mapear especies invasivas. Por favor, entren a la página web, ahí hay mucha información que puede ser de su interés. En este contexto, el principal interés de mi investigación y de mi laboratorio es entender cómo las especies invasoras de plantas impactan y cambian los ecosistemas y afectan a los organismos nativos de las islas. En particular, me interesa el concepto de ecosistemas nobeles para tratar de entender este impacto. ¿Qué es un ecosistema nobel? Básicamente definido como una unidad de componentes bióticos y abióticos, es decir, especies, plantas, por un lado, y por otro lado, nutrientes, el suelo, el agua, que interactúan y que por virtud o por influencia del ser humano, esto es muy importante, ahora difieren por completo de lo que antes ocurría ahí, de los ecosistemas nativos, y mantienen una dinámica totalmente nueva. Un ejemplo son las pasturas o los pastos que han sido abandonados, que ahora son dominados por mora, por ejemplo, en la zona agrícola. El ser humano no está interviniendo en esas dinámicas, siguen nuevas dinámicas, eso puede ser definido como un ecosistema nobel. Otra parte importante del concepto es que implícitamente algunos autores como Hobbes, utilizando ejemplos de Galápagos incluso, definen que el momento en el que los ecosistemas nativos o históricos cruzan barreras y llegan a ser nobeles, es decir, son alterados en estas condiciones bióticas y abióticas, no pueden transgredir esas barreras. Y muchas, para regresar a ser lo que eran antes, muchas de esas barreras resultan ser imposibles de revertir. Muchas de esas barreras no solo son ecológicas, son también socioeconómicas. Es el caso de la especie que les voy a hablar en un momento. Para ponerles un ejemplo, la zona en donde yo trabajo, la que estoy presentando el día de hoy, básicamente la zona agricultural de Santa Cruz, en el pasado, hace algunas décadas, se registraban únicamente tres ecosistemas nativos, en estos tres distintos colores, de este mapa de la publicación de Mandy Truman y otros. Algunas décadas después, ahora podemos identificar alrededor de diez nuevas configuraciones, diez nuevos ecosistemas que están creciendo en esta zona, que es área protegida, que necesitan un manejo en particular. De nuevo, para ponerles una idea, esta es una foto de la zona del Puntudo en los 70's, 30 años después, el cambio es evidente. Dominado ahora por una especie arbórea, la cascarilla oquinina, de la que ustedes seguro han escuchado hablar, hubo una presentación más temprano que hubo esta especie, es una especie que ahora está cambiando las condiciones para algunos delechos y hierbas nativas, por ejemplo, de manera evidente. Ay, perdón. ¿Con cuál regreso? En particular, dentro de esos diez nuevas configuraciones en la zona agrícola, bueno, perdón, en la zona protegida del parque, está un bloque de bosque conocido como Bosque Nobel de Cedrela. Dominado por el árbol de cedro, que ustedes conocen muy bien. Este bloque está principalmente distribuido en la zona suroeste, justamente colindando con la zona agrícola del parque. Está dominado, como mencioné, por Cedrela Odorata, este árbol que es muy alto, puede llegar a tener 30 metros de altura, introducido en los 40 en Santa Cruz, ¿no es cierto? Es nativo de toda Sudamérica, básicamente desde el sur de México al norte de Brasil. Es dispersado por viento, aquí se pueden ver las semillas, y está altamente amenazado en donde es nativo, porque su madera es excelente. Entonces, las poblaciones han llegado a casi extenderse en el continente. Es la principal fuente de madera de Galápagos. Eso hay que recalcar. Este bloque dominado por Cedrela ocupa actualmente 1.600 hectáreas en la zona de Santa Cruz. Y, en particular, en una zona donde antes dominaba o codominaba escalesia pedunculata, es decir, ha reemplazado a uno de los árboles más icónicos de las islas. Entonces, tenemos un área que ahora está dominada por un árbol invasor que desplaza este árbol endémico. Como primer paso, quisimos saber qué tan novel es entonces este ecosistema, y lo que hicimos fue poner una serie de parcelas para hacer una comparación contemporánea entre los dos tipos de bosque al momento. ¿Qué es lo que encontramos? Si vemos en este gráfico las dos barras para el bosque de escalesia y de Cedrela, en cuanto a la abundancia, riqueza y diversidad de especies para especies nativas. Ojo, es decir, de Galápagos, es evidente que el bosque de escalesia tiene más especies nativas nativas con respecto a Cedrela. Todo lo contrario cuando analizamos las especies no nativas. Es decir, hay un factor que está haciendo que hayan más especies no nativas en este bosque. Igualmente, para condiciones abióticas, apertura del docel, hojarasca, altura de bosque y diámetro, es evidente que el bosque de Cedrela es distinto con el bosque de escalesia. Hay una particularidad, hubo mucha más hojarasca en el bosque de Cedrela y esto nos interesó por una razón particular. Algunas especies invasoras pueden utilizar químicos en las hojas para prevenir el crecimiento de especies endémicas. Voy a hablar de eso en un momento. Igualmente, estos plots, en este caso, en puntos y en cruces para los dos distintos de bosque, demostraron con los distintos análisis ser muy distintos en cuanto a las especies que albergan. Los dos bosques son, entonces, muy diferentes en cuanto a su composición. Y por otro lado, encontramos por modelamiento que también la Cedrela, la presencia del árbol como tal, está afectando estas condiciones. Entonces, sí, Cedrela puede ser definido como un ecosistema noble en efecto, es muy distinto a lo que ocurría antes, sigue una nueva trayectoria, ¿no es cierto? Y básicamente, habrían algunas barreras, pero algunas de estas diferencias bióticas y abióticas están promovidas por Cedrela. Esto quiere decir que, si es que estas diferencias, si es que el árbol de Cedrela es excluido de esta área, es decir, cortado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasará con estas condiciones? Y esa fue la pregunta que nos hicimos en un segundo paso. Es decir, ¿podemos restaurar? ¿Podemos volver a una etapa anterior? Si es que eliminamos este árbol. Lo que hicimos fue con un permiso muy especial para cortar árboles en la zona de Cedrela, hacer un experimento a gran escala, donde tuvimos alrededor de 50 parcelas, en la mitad de ellas abrimos las parcelas lo suficiente como para tener hasta un 30% de apertura del docel. Y en estas parcelas instalamos, bueno, sembramos semillas y plántulas de 8 especies, 4 endémicas y nativas y 4 invasoras, incluyendo escalesia y Cedrela. Las seguimos por un año entero y quiero ahora guiarles rápidamente por los resultados. La forma de leer este gráfico es cualquier barra que no cruce en la línea cero en este caso, quiere decir que fue positivamente afectada por Cedrela. Es evidente entonces que para la germinación, es decir, el número de semillas para todas las especies que tienen ustedes aquí abajo, no hubo un efecto en la remoción de Cedrela. No importa que Cedrela esté presente o no, las semillas tienen una germinación similar. ¿Qué pasa para el resto de estadios? Es muy evidente ver que el momento de la exclusión de Cedrela, escalesia pedunculata en este caso es altamente afectada por la remoción de este árbol. Hay una competencia directa con escalesia. Muy pocos de individuos sobrevivieron debajo de estos árboles, muchos murieron a causa de la presencia de Cedrela. Pero hay otro factor que yo espero ustedes hayan visto también en estos gráficos es que algunas especies invasoras y en este caso Rubus nivius, la mora, terriblemente invasora para Galápagos, también fue beneficiada por la exclusión de Cedrela. Entonces, no es tan sencillo como simplemente talar el bosque de Cedrela para esperar que escalesia regrese. La historia es un poco más compleja y evidentemente no queremos tener un bosque totalmente cubierto por mora que puede crecer varios metros en pocos días. El momento en el que estuvimos haciendo el proyecto encontramos también algunas otras fuentes de mortalidad, por ejemplo, semillas de escalesia que fueron depredadas, en este caso por la rata negra. ¿No es cierto? El momento en el que se resiemblan estas plántulas como una posible vía de manejo, hay que también pensar en controlar las ratas que tuvieron una predilección de hasta el 95% sobre otras especies para escalesia. Entonces, si recuerdan, yo les hablé de la cantidad de hojarasca mucho mayor en el bosque de Cedrela. Hicimos un experimento paralelo en el vivero del Parque Nacional Galápagos en Santa Cruz donde utilizamos las mismas especies que utilizamos para nuestro proyecto y básicamente hicimos una serie de test, tanto de hojas como de raíces de Cedrela y utilizamos el agua como control para irrigar estas plantas y semillas durante medio año. ¿Qué es lo que encontramos? Todas las plantas crecieron igualmente si eran irrigadas con los distintos test, pero solamente escalesia fue altamente impactado por los test de Cedrela. Es decir, hay una serie de compuestos químicos que no permiten el crecimiento de esta planta solamente con la presencia del árbol de Cedrela. Eso se conoce como una herramienta alelopática de las especies invasoras. En conclusión, para el primer objetivo que enumeré al principio de la charla, cómo un árbol invasor está impactando a las especies nativas de Galápagos, es evidente que Cedrela dorata está excluyendo competitivamente escalesia. No es la siempre presencia del árbol sino también otros factores que está ayudando para que esto ocurra, entre ellos este tema de la alelopatía que acabo de mencionar. Para el segundo objetivo, si los ecosistemas dominados por especies invasoras como Cedrela, algunas veces llamados ecosistemas nóveles, existen en las islas, el bosque de Cedrela puede ser considerado un ecosistema nóvel. Pero en el momento en que analizamos la extracción del árbol de Cedrela que domina este bosque, podemos pensar que la simple eliminación de este árbol puede ayudar a revertir las condiciones nóveles a condiciones históricas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la definición de estos ecosistemas, sobre todo en temas de manejo. Igualmente, hay que tomar en cuenta que hay otros factores que impiden el éxito de Escalesia una vez que se remueva Cedrela. ¿No es cierto? No solamente hablamos de la presencia del árbol, la competencia con otras especies invasoras. ¿Qué pasa cuando hablamos de un árbol de Cedrela? Normalmente la mora va a ser quien domine y la gente del parque sabe muy bien que lidiar con la mora es una tarea incansable. Por otro lado, tenemos la depredación por ratas. Este fue un efecto muy importante en la falla, en el éxito de germinación y establecimiento de Cedrela y tenemos estas condiciones alelopáticas, químicos, que están ahora en el suelo que también pueden prevenir el crecimiento y establecimiento de Cedrela. Entonces, estos ecosistemas pueden ser o no llamados nobeles. La respuesta corta es no. En realidad, hay alguna evidencia que nos permite decir al momento que si bien hay barreras que están haciendo que el bosque de Cedrela tenga estas condiciones nobeles, estas barreras se pueden transgredir. Podemos lograr la recuperación de este parche hacia lo que era históricamente, pero eso significará un esfuerzo significativo, obviamente. en este caso, la definición del ecosistema nobel tiene que ser tomada con pinzas y tiene que ser evaluada en un contexto ecosistémico y general para tomar mejores medidas de manejo. Estos datos esperamos, estamos recopilando un reporte que directamente nutre a las actividades que el Parque Nacional de Galápagos lleva a cabo para tener un impacto en la conservación en este caso de ecosistemas amenazados. con eso quiero terminar no sin antes agradecer no solamente a mis colegas de la Universidad de San Francisco a todos mis colaboradores en las distintas instituciones con las que trabajamos evidentemente a la gente del parque sobre todo a sus guardaparques de nuevo es imposible realizar este tipo de estudios sin ellos a todas las personas que han financiado de alguna manera estos y otros proyectos como el proyecto de los drones y a ustedes por su atención muchas gracias tenemos alguna pregunta para Gonzalo tenemos una acá otra acá y aquí hola bueno mi nombre es Nicolás Balón y soy administrador de la Hacienda Capital Tengo dos preguntas para usted primera ¿puedo yo tener acceso a esta investigación? y la segunda es si se la van a dejar al parque porque definitivamente en Hacienda Capital tenemos alrededor de 250 hectáreas de cedrela actualmente la ley no nos permite sacar al continente porque pusieron una moratoria indefinida hasta un cierto estudio de factibilidad que se le encargó al Parque Nacional Galápagos y al Ministerio de Agricultura eso nos imposibilita poder sacarla al continente con todo lo que usted expuso y lo que también nosotros averiguamos sobre la relación de alta dispersión que tiene esta especie invasiva que está afectando también ya en terrenos del Parque Nacional Galápagos y a nuestra productividad que es el café nos está haciendo improductiva la parte agrícola en lo que el café se respire porque con lo que usted mencionó con la parte alopática de de esta especie entonces es para tener un elemento de presión que quiero este estudio para que las autoridades pertinentes nos permitan un permiso para poder sacar esta madera al continente esa es la pregunta gracias correcto las dos respuestas rápidamente una si se puede tener acceso en mi página web normalmente están estos estudios y en mi página web está otro estudio que acabamos de publicar con el parque porque el problema como yo mencionaba rápidamente no es solamente ecológico para cedrela ojo es también socioeconómico el tema de sacar cedrela del parque conlleva un gasto enorme a futuro y conlleva también pensar en medidas de manejo como por ejemplo suplir la necesidad de madera con otro producto que al momento no tenemos que tendría que ser importado de fuera incrementando la potencialidad de especies introducidas impactando a las personas que dependen de la madera hay otros estudios que muestran el impacto que tiene la madera de cedrela el impacto positivo en los pobladores de aquí es muy alto entonces para tratar de resumir la respuesta de la segunda pregunta es hay que pensar también en esas condiciones para entonces pensar en potenciales exportaciones para entonces pensar en el manejo adecuado de cedrela esto no quiere decir que no se pueda trabajar en un manejo más local que es hacia donde estamos tratando de ir al momento hay que también analizar que tan viable es mantener el bosque de cedrela y la respuesta es que parece que no es muy viable porque los árboles de cedrela están creciendo con un diámetro muy pequeño lo que pasa es que compiten por el espacio y tratan de crecer lo más alto posible para obtener luz y no están engrosando para ser un árbol de madera entonces hay que hacer un manejo integral no puede ser tomado a la ligera no puede ser hecho de la noche a la mañana y estamos trabajando en eso la pregunta es si es que se puede definir mejor que es una especie invasora y en el contexto de Galápagos todo sería invasor porque todo llegó de fuera so the answer is not simple I'll define invasive as one species that came here as humans transported it directly or indirectly right so that means that many of the other species we have seen you know finches ancestral species etc they are not invasive right it's hard because we as humans try to put try to define everything so for sure is our perception included in the definition we can talk more about that from the managerial point of view it's really important to define an invasive species once the humans act over that species to help it to become or to have an impact right we use that term because a lot of people is using it so we try to like be consistent on it but for me it's clear if we include the impact it's clear that an invasive species is the one that we need to target as a managerial humans the other part of the question is if humans are invasive species yes we are the answer to the first question is there is another question but I don't know if we have time but we can talk about that but I'll explain to you before I was explaining that an invasive species is the one that ingresed for help of the human is that we can differentiate with some species of Galápagos and then have an impact negative on the aviota and that I mentioned I was not all the species non-nativas are invasoras ojo no todas the species non-nativas are invasoras ok and with that well we can talk about if there is more time thanks charlo for your conference I know I know I know the term ecosystem is controversial but you see the actual of the bosque of the cedric in satan cruz why not consider it a ecosystem I know I know I know I know I know I know what you mentioned but those are plans in the actual and how is working that ecosystem why not asumir que es un ecosistema noble si lo que pasa es que esa es una una pregunta muy importante la discusión de ecosistemas nobles es muy fuerte en la academia ahora porque lo que se dice quienes no están de acuerdo con el tema dicen que se puede utilizar esta definición de manera negativa es decir ok esto es noble ya no sirve está totalmente invadido no hagamos nada al respecto que pase lo que no es noble entonces necesitan técnicas de manejo noble es también es decir una nueva forma de pensar con respecto a manejarlo yo estoy más por ese lado no llamarlo noble desde el punto de vista netamente ecológico sino noble desde el punto de vista de manejo eso incluye pensar en las especies que viven ahí y ojo Steve está por aquí también en la audiencia nos va a dar una charla más tarde sobre mi movimiento de tortugas cómo está influenciando animales también yo sólo hablé de plantas pero también cómo está influenciando posiblemente a otras especies que pueden sobrevivir ahí no en la zona agricultural el tema es complejo y por eso a mí me apasiona pero hay que pensar también en nuevas formas de manejo y salirnos un poquito de nuestra zona de confort y pensar en cómo podríamos hacer un par de un par Gracias.